...dos años y ahí están. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Oscar, las sanciones pueden ser insuficientes, pueden ser insuficientes para dar al tanto... ...la comunidad internacional ha dicho claramente con los estadounidenses al frente de que se trata de incrementar la presión, y esa es la etapa en la que estamos, incrementar la presión externa e interna, la interna en manos del presidente Guaidó y su equipo político, la externa en manos de la comunidad internacional. Y si me permite, es un comentario más. Hemos recibido muchas denuncias sobre que Venezuela sigue enviando petróleo a Cuba. Esta medida va en esa dirección, va en la dirección de cortar el suministro a Cuba, que en el caso de Venezuela es vital para cortar esa dependencia que hay entre los dos países. Y adicionalmente, nosotros que hemos sido los defensores de las sanciones, Oscar, es fundamental que todas las empresas que hacen trading de petróleo, los brokers, los intermediarios, los bancos que reciben los pagos, todo el que toque petróleo venezolano debe saber que está sujeto a sanciones, a quedar en una lista negra donde le va a ser muy difícil luego hacer negocios o legítimamente operar. Doctor Lester Toledo, ¿dónde estamos esta noche? Mira, nosotros estamos en un proceso de cambio que es irreversible. Yo creo que las sanciones forman parte de eso. Comenzamos, gracias a Dios, hace unos meses, un proceso de cambio donde logramos dar pasos agigantados que no tienen vuelta atrás. Hoy el gobierno interino del presidente Guaidó controla en varias zonas importantes del tema financiero, los activos de la nación. Hoy tenemos el control de la silla de Venezuela en el BID. Hoy tenemos el control de la directiva de CITGO. Hoy hemos logrado quitar de las garras de la dictadura recursos importantes que eran utilizados para comprar armas, para financiar los colectivos que están disparando y asesinando al pueblo venezolano en plena luz del día ante la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, medidas como las sanciones son medidas financieras, son medidas importantes para seguir aumentando la presión. Lo que tenemos que tener claro es que esto es un equipo. Las sanciones, sí. La comunidad internacional, sí. Pero también el pueblo de Venezuela con su lucha, que juntos, bueno, vamos a lograr, estoy convencido muy pronto, el cambio político y el cese de la usurpación. Se ha anunciado una serie de movilizaciones para el sábado 6. Hay quienes dicen que antes arrestan a Guaidó. ¿Qué pasa si arrestan a Juan Guaidó? Yo creo que son unos cobardes que no se atrevan a eso. Que la operación Libertad, como la ha denominado el presidente, está en marcha. Y que precisamente los cobardes que usurpan el poder, como no se atreven a tocar al presidente, porque saben las consecuencias jurídicas que incluso tendría una medida que sería considerada por la comunidad internacional. Primero, como un golpe de Estado, por más de 54 países que reconocen al presidente Guaidó como el presidente legítimo. Y segundo, como un secuestro del presidente. Pero el golpe de Estado ya no está anunciado con quitarle la inmunidad diplomática. Mira, una cosa es que anuncien y otra cosa es que logren arrestar al presidente. Yo no veo esa acción. Yo lo que estoy viendo, y conozco bien a su equipo y a su familia, es que lo están cercando y presionando. Metieron preso a su jefe de gabinete, Roberto Marrero. Metieron preso a una persona muy cercana a su familia, al primo de su mamá. Fueron a buscar a su hermano Gustavo Guaidó, quien denunciamos hoy que está perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro. Y están presionando a su equipo precisamente para tratar de quebrar al presidente Guaidó. Pero saben que si lo tocan, eso debería tener una respuesta internacional de proporciones. Yo creo que no van a llegar allá. Doctor muchacho, Elliot Abrams dijo ayer a NTN24, nuestra cadena hermana, que si arrestan a Guaidó será el último error que va a cometer la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir eso con el último error? Por cierto, un previo, Oscar. Creo que Elliot se ha convertido en el vocero más importante en el tema de Venezuela. Siento que en la Casa Blanca y en Washington han puesto un poco de orden en las vocerías múltiples que había. Y Elliot creo que se ha convertido en el que está dando el mensaje. Ojo, no necesariamente nos gusta el mensaje, pero creo que realmente está exponiendo la posición de la administración Trump. Y la administración de Trump está esperando que la presión aumente para que Maduro se quiebre. Y está en veremos si lo lograremos. ¿Pero qué quiere decir que va a ser la última medida de Guatemala? Bueno, fíjate. Forma parte de las amenazas al gobierno. Ahora, la administración Trump tiene que saber, Oscar, que cuando uno amenaza con una acción, si el receptor de esa amenaza envía un reto, uno tiene que actuar con mucha contundencia. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos dijo, si Maduro impide la entrada de la ayuda humanitaria, y este señor fue protagonista, Lester estuvo ahí en Cúcuta, además, cosa que me llama de orgullo. Lester, además de colega político, es paisano, somos los dos de Maracaibo. Me llenó orgullo verlo con tantos otros en Cúcuta. Si el gobierno americano y la comunidad internacional dijeron, si Maduro impide la entrada de la ayuda, va a sufrir consecuencias, y Maduro la impidió, bueno, tiene que sufrir consecuencias.